Míralos, como si fueran los dueños. Y para colmo están asando un ternero de Altamira. Estoy seguro. Claro que el animalito es de los nuestros. Si fuese de la doña, no se atreverían a tocarlo. Y nos vamos a quedar así sin hacer nada. No, ¿por mí? Les doy un susto ahora mismo. No, 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 no. No se vuelvan locos, muchachos. Que el doctor no nos ha dado ninguna orden. Y ante uno tampoco. Además, habría que ser muy tontos de meterse en una pelea de machete contra revólver. Tranquilos. Vamos a esperar que se ponga el sol. Y ahí sí que les vamos a dar su buen susto. Y van a descubrir en verdad lo que es el miedo. ¿Qué estará inventando ahora? Nada bueno, Carmelito, nada bueno. Cuando Pajarote se mete a malo, puede ser peligroso. ¿Estamos listos para esta noche, muchachos? ¿Qué traes ahí? ¿Huesos? Así es. Huesos de ganado. ¿Para qué, compadre Pajarote? ¿Han escuchado hablar alguna vez del Silbón? Eso es una historia de por estos montes. Yo recuerdo que desde niño nos contaban esa historia de muertos. Yo no sé de qué están hablando. Entonces, ¿no eres de por acá? El Silbón es un fantasma que se presenta por la sabana en la noche. Su alma anda penando porque mató a su padre y a su mujer cuando los encontró en aquello. Le dicen el Silbón porque silba muy fuerte cuando va a matar a algún cristiano. ¿Y qué más hace? Hace sonar su saco de huesos para avisar que va a aparecer. Ah, por fin cayeron, ¿no, muchachos? Esta noche se les va a aparecer el Silbón a los del miedo y se van a asustar. ¿Hasta cuándo vamos a estar aquí? ¿Hasta qué la doña diga? ¿Y cuándo es eso? Esa como es la doña. Ella tiene sus razones que uno no conoce. ¿Qué es eso? ¿Una lechuza? ¿Qué es eso? Tigre es el viejo y conocido, Silbón. Y está haciendo sonar su saco de huesos. Y está sonando muy cerca. ¿Qué es Silbón y qué Silbón? ¿Cuento de señoritas? ¡Eso es un pájaro! No, Tigre. No conozco un pájaro que haga símenos de noche. ¡Eso fue un silbido! ¡Eso fue un silbido y se oían los huesos que ese espanto siempre lleva! ¡Eso fue un animal! ¡Sí, sí, sí! ¡Un animal! ¡No, ese es el Silbón! ¡Eso es el Silbón! ¡El Silbón! ¡El Silbón, imbéciles! ¡El Silbón! ¿No se dieron cuenta de que era una maldita burla? ¿No se les ocurrió disparar al lugar donde venía Silbido? ¡Eran ellos, los hombres de Santo Luzardo! Y les aseguro que en estos momentos están riendo de ustedes y de mí. ¡Eso hombre se está burlando de mí por culpa de ustedes! Aquí, Alex, ¿dónde está el inútil de Valvino Paiva? No lo sé, mi doña. Pero después del regaña que usted le pegó, seguro se fue para San Fernando a visitar a una noviecita que tiene por allá. ¿Ya sé? Ya arreglaré cuentas con él. Usted váyase con León y esta partida de estúpidos hasta el Palmar. Buenas noches tengan todos. Perdone que la interrumpa, doña Bárbara, pero le traigo una razón de mi coronel Pernalete. Que se prepare bien porque mañana temprano le va a hacer una visita con el doctor Santos Luzardo. Ve a mi doña lo que dejaron esos desgraciados. ¿De parte del silbón? Es cierto, mi doña. Desgraciados. Le hará el doctorcito dándosela de chistoso. No, esto no es obra del doctorcito. Él es un hombre serio. Bueno, perdone, mi doña. Pero si no fue el doctorcito, ¿entonces quién fue? Eso es cosa de esos arrieros inmundos que trabajan para él. Y de los imbéciles de tus hermanos. Pero ya lo dije y mi palabra es ley. Ese doctor no me va a ver la cara de idiota. Rojeador, desmonte la choza que pusimos y vuélvanla a poner donde estaba. Me avancé porque falta poco para que amanezca. Es el colmo que nos haga madrugar de esta manera Luzardo. Pero le advierto, si sus denuncias son falsas, lo voy a acusar de perjurio. Buenos días, señores. Coronel, qué gusto tenerlo por aquí. Buenos días, doña. Doctor, por lo visto, es usted insistente. Vamos a ver de qué se me acusa, entonces. Vayamos a sus tierras. Vamos a Altamira. No, doña. Vamos directamente a la choza del Palmar. ¿Qué me dice ahora, doctorcito? ¿Es este o no el lindero de la hacienda de doña Bárbara? No sé. ¿Qué dice doña Bárbara? ¿Qué voy a decir? Lo que ya dije ayer. Que estaba equivocado y que este lugar era parte de mis tierras. ¿Y usted qué opina, Melquiades? Por supuesto. Señores, ¿estos terrenos son de doña Bárbara? Obvio. Claro, ¿de quién más? ¿Qué es lo que pretende, doctor? Ahora termino, doña Bárbara. Pajarote, ¿de quiénes son estos terrenos? De la doña aquí presente, patrón. Bueno, yo también estoy de acuerdo que estos terrenos son del miedo. ¿Usted es alguna clase de bromita, doctor? Claro que no, coronel Pernalete. Es solamente un acto protocolar. Secretario, ¿coincide el mapa de registro con este lugar? Perfectamente. La choza del Palmar, el río Arauca, sí. Esta es la tierra. Bueno, entonces que quede registrado y notariado que el día de hoy, doña Bárbara y Santos Luzardo se pusieron de acuerdo finalmente sobre los linderos sur de sus respectivas haciendas. Presencia de testigos y sin coacción alguna de ley. A partir de ahora no hay ninguna duda sobre nuestros límites. ¿Es así, doña Bárbara? Gracias.